Out of the Feral Llega la noche que estabas esperando Este viernes 15 de agosto One Night Club presenta La primera fiesta universitaria Una noche única para compartir con amigos En tu club, sorteos y regalos Durante toda la noche Viernes 15 One Night Club Este fin de semana largo Explota tu club One, ahora es el próximo nivel Entradas 2x1 Socios entran gratis hasta la 1 AM Primera fiesta universitaria En One Night Club Con la mejor música del mundo Desde Audio Killers llega DJI Fox One Night Club Viernes 15 ¡Nos vemos hoy!